Mil metros Uno, el magnífico 469 kilos Finete Oscar Ulloa Preparado por Antonio Abarca Pertenece al señor Antonio Abarca Criado en Arasadínco Paga 4 pesos 90 Dos, el Sándote 434 kilos Finete Roberto Pérez Su preparador Juan Uvilla Estudartegas Crianza de Arasadínco Paga 29 pesos Tres, médico cirujano 437 kilos Finete José Flores Preparado por Oscar Donate Estudio Fabián Lo que yo don José Cambia campos Paga en 321 pesos 4, Gil Gobernatore 504 kilos Finete Rafael Ceternas Preparado por Alberto González Crianza de Arasocito Guapo Estud Rulo 9 pesos 20 Sí, Mema Mami 392 kilos Finete Luis Silva Preparado por Luis Muñoz Pertenece al señor Luis Muñoz Criado en Arasadínco Paga 66 El 6, León Baltasar 440 kilos Finete Cretchen Rojas Preparado por Luis Muñoz Estud Nao Mi Criado por Aras Don Alberto Dividendo de 27 8 Siquián 518 kilos Finete Diego Carvacho Preparado por Juan Pichara Estud Medio Oriente Crianza de Aras Don Alberto 6 pesos 10 El 9 Grande Mami 502 kilos Finete Jaime Medina Su preparador Iván González Estud MST Crianza de Aras Doña Incha 6 pesos 40 El 10 Moril Cantando 490 kilos Finete Álvaro Apablaza Preparado por Raúl Montesino Pertenece al señor Raúl Montesino Lo cuyo Aras Santa Amelia Dividendo de 23 11 Diego El Grande 455 kilos Finete Ignacio Valdivia Preparado por Isaac Michiel Estud Colonial Crianza de Aras Cordillera 12 Superestrella 475 kilos Finete Víctor Miranda Preparado por Alejandro Fadován Estud Mi Lala Crianza de Aras Santa Olga 12 pesos 90 13 O antes del 14 Vamos con el 14 Y Lombero 475 kilos Finete Gustavo Aros Preparado por Juan Pichana Estud Matriarca 18 pesos 70 13 Papi Chulo 457 kilos Finete David Sánchez Preparado por Sergio In Estud Trinidad Saúl Crianza de Aras Adinco 4 pesos 10 Y número 15 Magic Soul 429 kilos Finete Corpe Zúmiga Preparado por Rafael Bernal Estud Alpo La Piedra Crianza de Aras Cordillera El último paga 57 En la pista Señoras y señores Los animadores del premio Iniciación Distancia Mil metros Ingresó Papi Chulo Entró Siquián Va a entrar Il Gobernatore Preparándose Partieron Tierra Súperestrella Por fuera En el primer lugar Segundo Il Gobernatore Tercero Siquián Cuarto Diego El Grande Quinto Por los palos Médicos Cirujanos Sexto Por fuera Papi Chulo En el séptimo Magic Soul A seis cuerpos Séptimo Quilombero Octavo El Magnífico Novena Memamami Décima Grande Manny Un décimo Morir Cantando Duodécima Princesa Polet Girando la curva Penúltima Pensándote Último León Baltazar A corta Distancia Il Gobernatore Entra a Tierra Derecha Pasa Primer lugar Segundo Por fuera Superestrella Tercero Por los palos Médicos Cirujanos A corta Distancia Superestrella Dos casi iguales Con Il Gobernatore Últimos Doscientos Tercero Médicos Cirujanos Cuarto Se ubica Siquián Superestrella La delantera Con leve Ventaja Sobre Il Gobernatore Tercero Médicos Cirujanos Cuarto Siquián Quinto Quilombero Superestrella Con leve Ventaja Sobre Il Gobernatore El que sigue Reaccionando Por el lado Interior Dos casi iguales Tiene llegado Entre ambos Tercero Quedó Médicos Cirujanos Cuarto Quilombero Quinto Siquián Sexto Diego El Grande Séptima Grandemani Octava Por fuera Princesa Polet Novena Queda Morir cantando Después viene Magic Soul El Magnífico León Baltazar Papi Chulo Pensándote Y Mema Mami Siquián Gracias. Gracias.